Alto en la torre Con la tuya se fundió en el atardecer Ciego mis ojos y te veo más No tengo miedo a caerte Si sostienes toda mi estructura Y me haces bien Soy tan alto como el sol Pertienes irse a ver Pula se acerca hasta mis pies Pula se acerca hasta mis pies Soy tan alto como el sol Pertienes irse a ver Que una pula se acerca hasta mis pies Sé que mis brazos te apresan bien La tuya vuelve a crecer Bajo nuestro Todo el universo empieza a ver La tuya vuelve a crecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!